La protejo Se me van a quedar con una cara Al ver que protegió esa arma y nos la ponemos los cuatro Tío Quitar cortas, quitar cortas VMP fuera Claro, ahora es eso, ahora hay que quitar cortas Claro, y dejamos el gran calibre Eh, tío, quita el gran calibre Claro, para nosotros también Quita el gran calibre Quita el gran calibre Pero Pero ¡Hala! ¡Mira! Gran calibre de fuego rápido me dicen En los accesorios, ¿no? Esto es muy random, eh Gran calibre de fuego rápido, culata y desenfundado ¡Hala! Si tengo hasta el gran calibre legendario, chaval ¡Ja, ja! Mira, de verdad, me estoy poniendo la Me estoy poniendo la clase más random, tío David, en mi familia también somos músicos Métete un pitido a ti mismo, por favor Mi padre toca el violín Y mi hermana la viola La viola Madre mía, tío Ah, no, coño, mi hermana toca el violín y mi padre la viola, tío Sois gilipollas ¡Qué asco! La has cagado un poquito, eh Lo he dicho al revés, tío Pon un pito ahí, David, tío ¡Pon un pito ahí, he dicho! ¡Tú, tío! ¿Tú quieres un chiste bueno? Día y positivo Clase más random de mierda llevo, tío Si le pego al día y un tiro en la cabeza me lo follaré, eh No sé, porque estoy arriba ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve esto? ¡Oh, qué random! ¡Hala, ya está! La primera, la cabeza, gran calibre ¡He quitado ocho balas, eh! ¡Hala, caral, calibre! ¡Toma! Vamos a jugar extremo, joddy El recalibre, chaval Me cago en la puta, tío Mi calibre El fuego rápido Se la van a llevar por Wild Burn Campeando en el este, en el... Wild Run, Wild Run ¡Qué random! Buena Tengo dos otros ahí ¡Joder! Están todos pegados, eh ¡Vamos, el Herlich este de... DJ como siempre primero ¡Avíate, tío! ¡No empieces a jobiarme! Te lo juro a la de gerry, tío Te lo juro que te muteo, eh Me diosnos tranquilos, vamos La suelo Me cago en tío, eh Campeando uno dentro de la casita Están en medio todo el rato, tío Sí, hay uno ahí dentro, donde la bola, eh Y uno detrás del head glitching De al lado de la caseta A la izquierda, David Vete por el wallrun y él se la Vete por el wallrun de izquierda, hasta ahí Si la culata en esta arma no se nos da, tío Tío, joder Llevándose un millón de asistencias Qué buena, triple, triple Va, va, va ¡Pásamela! Guapi, guapi No, bueno, bueno Pillar respawn, hacen en derecha Me subo ya a pillar respawn Quita ¿Qué haces? Buena Pillar respawn y está un toque, di ahí Nada, tío Me he mirado, ahí, me he mirado ¡Pillarla, pillarla! ¡No, no, no! Pero, pero ¿qué hacéis los tres atacando? Tú, la K-N va rarísima, tío Yo no he visto que mate así en online, eh De dos, eh ¡No, de dos! Cuidado, de dos ¡Ay, man! ¡Cuidado a lo metido! Nada, habían dos en su base Se la llevaban por derecha Se la llevaban por derecha Se la llevaban por derecha, eh ¿Dónde vas? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Le huele, tío Le huele, le huele, le huele Quítate, quítate Que te voy a taladrar la cabeza Nada, tranqui, tranqui ¿Qué dices? Está un toque Madre mía Vamos a ir de dos, hostia Nada, si es que esto es un tiro en la cabeza ahí fuera, tío ¿No hay más? Detrás, en nuestra base, arriba ¡Me ha pillado! ¡Qué puta suerte! ¡Me ha tocado! Vaya Venga, ahí me da a mí que no, eh Está esto loco, tío Y yendo por ahí, más Vale, buena, buena Eso sí No, es ventilador, ventilador Otro, otro es ventilador Buena Te ha gustado el gesto técnico, eh, David Te ha gustado el gesto técnico Italy, ¿quieres salir de ahí, por favor? Que no veo nada Rusia, uno por baños Qué bueno, esa salvada ¡Ay! Me ca... Hay otro, eh Muerto Uno nos pilla a espalda, nos pilla a espalda Medio, medio, espalda Se persigue por Wallram, muerto No, en izquierda Todos en izquierda han reaparecido Todos en izquierda No, avancey, no, avancey, no, avancey No, avancey, no, avancey Bueno, por ahí sí No, era muy difícil ya Lavar eso, eh Ojo, ojo, ojo Se me ha quedado apriado el joystick Se me ha quedado apriado el joystick Buena La play está al borde de la ventana No, no, mentirador Tocado ¿Qué dices? Tira una ola Me voy a cambiar ¡Quítate ahí, Tali! ¡Me cago! Aparte Se se ha puesto mi gata en medio, tío Abajo, abajo Abajo Bueno Madre mía, si es que es gran calibre Detrás Siempre que voy por el Wallram muero No lo entiendo Está mi gata ahí Tocándome los huevos todo el rato, tío Joder, si es que los dejo una bala Siempre Siempre los dejo una bala, tío Joder, tío Mira, mira Atención porque muero, eh Mira esto, tío, por favor A una bala A una balita buena No, 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 es así Vale, pero mira esto Mira, tío Mira, mira, mira Mira esto Mira el puto timing de mierda Ah Con la de uno en la mira Y me sale otro, tío ¿Nais subo arriba? Ah, vale Yo, yo, yo voy Eh, aniquilado ahora abajo Va, va pa' arriba Madre mía, va pa' arriba, dice Va, solo, tira de una, vale Eh, nuestra base Pues no, de dos Hostia, que me he caído Voy a ver si hay alguien Si hay gente, eh Madre mía, él lo ha parado, tío Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vaya, vaya Puja derecha, vale Pasa, pasa Blindaje Medio, tocao Madre mía, Philex Es que tienes un problema En la cabeza, tío Pasa No, no No, sí, sí, vamos Le disparas, le matas y me matas a mí Cuidado con la guadaña Cuidado con la guadaña Nah, está ahí, está ahí, eh No puedo salir Aguanta, aguanta, aguanta Ahora, sal Ya está Hay otro, eh Toma No me tienes puñetando en el aire, DJ Nunca sabremos cómo ha hecho Sí, sí, sí Nunca sé cómo ha hecho eso Nunca sabrás cómo ha hecho eso Mejor dicho Bueno, sí, sí No, no Si esto está ganado, no Lo siguiente Me mataron a la derracha, tío Joder, estoy en un sitio yo pidiendo respawn Solo saldrán por glitch, eh O saldrán por glitch, nada más Uno va por wallramp, creo No, me cago en puta madre Adiós estadísticas Pero, 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 pero Pero, ¿por qué vas a por él? Ay, verdad No, no, yo no reinicio Ahí va, sí tengo Cerberus No, no, no reinicias Pero te han desactivado la habilidad en la cabeza Te lo he dicho Eh, se ha pirado el de la bola Se la lleva, este se la lleva, eh No Sube arriba de secador, ventiladores, perdón ¿Qué coño? Ahí lo, en medio, ventilador Buena, buena, mataron ¿Qué? ¿Lo has visto otra vez? Yo lo he visto Me han desactivado una rafa otra vez, David Me cargo al David, ¿eh? Dos veces que tengo Tempest en la partida Dos veces que me lo has desactivado la rafa Pero, ¿qué coño? Por el medio, dos Tocadísimo Sí, joder El puto Cerberus Madre mía, y el Cerberus lo mata a él Pero, ¿qué cojones? Pero, ¿qué hace no es traba? Oye, me están mandando todo el rato mucho, tío Ahora, y me está cabreando, tío Hay otro en la base, Ale, Gary Porque, el que me mató no era ese Vamos La otra, tengo uno en el tejado En el tejado de invernadero Y se va, ya que he matado, chaval Por ahí no, David Madre mía, que encima se la lleva Se han pirado todos de repente Madre mía ¿Dónde deja la bola? Tú, la bola está abajo Arriba Lola, está aquí, está aquí, chaval No me había dado cuenta Pa' adentro Ey, y aparezco en su cara Impresionante respawn Venga Otra vez, tío Voy Me mata con la cuda y yo con la KN No sé si alguien lo ha visto Es Dios La he colado esta vez No, la has encanao La has encanao La has encanao Eh, que hace, que hace Ya te ha entrado Que me ha entrado, dice Dos peces me ha matado Tiene racha, eh Ahí sí, cabeza No, 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 no David, que te veo No te veo, ya David Si me vuelve a matar una vez más, me voy Ya te voy, sí, si quieres Tres caras caras me ha ganado con la cuda Oye, D.A., ¿das una bala con eso o qué? Yo creo que no, eh Te lo he hecho a posta, eh Te lo he hecho a posta Si quieres te reviento, vamos No, 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 no Me cago en tu puta vida Por listo Mírale Cuatro veces me ha matado Y bueno A la partida acá Ah, no, que gana, tío Como siempre, vale A ver, grupos Sí, pero mirad Quien muere 21 veces, anda No he perdido ni uno Desde que llevo maestro Mira, su insignia de clan Dice quién se ha quedado La partida Uno Dice quién se ha quedado